Esta noche matan las mujeres, ¿puede ser? Quiero que levanten la mano todas las mujeres que se vinieron solteras al baile esta noche Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Muchas vinieron casadas, ¿eh? El silbido, el aplauso, el quilombo de todos los machos solteros esta noche Bien, bien, bien Hay gente de Perú esta noche, hay gente de Perú La bulla de la gente de Perú, a ver Para la gente de Bolivia, hay gente de Bolivia, me imagino Están presentes la gente de Bolivia, ven ahí Que se escuche hasta Bolivia, la bulla de Bolivia, a ver Yo creo que se escuchó, hasta Cochabamba se habrá escuchado, ¿eh? Hasta La Paz Hay gente de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz Santa Cruz A la gente de Tariz, a la gente de Oruro A la gente de Begui, de Panto Es grande, che Presente y todo, los ricos rimos todos unidos También saludamos a la gente de Paraguay, por favor A la gente de Brasil, de Uruguay, de Argentina Por esto en el medio está la gente de Argentina La verdad que estamos muy contentos de esta esquina por Por acá, por todo Estados Unidos, estamos muy contentos Sí Hace dos o tres semanas, hace tres semanas atrás Hacimos la esquina por Europa También la gente latina Estuvo bien prendida como esta noche